... ... ... Bajo la consigna ni una menos cómo ser protagonistas del cambio y frente a la marcha que se va a realizar en todo el país mañana nos convocamos aquí nos acompaña el subsecretario de apropiación social de la provincia ingeniero Marcelo Barat junto a activistas feministas que van a abordar la temática que nos convoca y especialmente nos interesaba para comenzar este café tratar algunos aspectos sobre el tratamiento de la violencia contra la mujer de la trata y la explotación sexual en los medios y es por eso que especialmente son los y las periodistas los que convocamos en esta primera instancia antes de comenzar y de presentarlas a Mabel Buzaniche a María Fernanda Pagura y a María Florencia Marinaro vamos a compartir dos minutos de imágenes de un video que se viralizó en las redes sociales estos días y fue elegido por los organizadores y organizadoras para comenzar y poder trabajar estas pequeñas estas imágenes como disparador de esta jornada a María Fernanda Pagura y a María ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el regalo es suerte. Sabor en el sol. ¿Qué onda? Y ella es Martina. ¿Qué te gusta de mí? Y ahora, hazle una gerencia. Y ahora, hazle una gerencia. Uno schiaffo, forte. Uno schiaffo. Dai. No. 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 Ok, perfecto. Bueno, en verdad, tenemos que tener una tasa de recursos de las cosas que están en las buenas. Y me dicen que están muy interesados, ¿no? Pero no me digan que todos hay muchos más desconocidos. El otro lado, yo no puedo darme los otros. Pero se acuerda, que la gente tiene varios años. Y me dice antes, cuando me dañan a tu nombre los vasos, tienen que tener que tener un problema. Creo que si te lo iba a hacer. Y me dañan a tu lado, a tu lado. Y me dañan a tu lado. Bueno, estas imágenes fueron elegidas justamente como inicio para poder comenzar con el abordaje entonces de esta convocatoria que nos suma frente a la marcha de mañana 3 de junio. Nos acompañan Mabel Gusaniche, docente, educadora popular y magistra en estudios de género. Acompañó procesos de educación popular y género desde diversas ONG en Argentina y en otros países de América Latina. Actualmente es integrante del equipo de educación sexual integral, ESI, del Ministerio de Educación, miembro de la Asociación Civil Palabras, integrante de la Multisectorial de Mujeres y Presidente de la Fundación Mujeres del Sur con sede en Córdoba. Por su parte nos acompaña María Fernanda Pagura, es profesora en Ciencias de la Educación, realizó una especialización en investigación educativa organizado por CETERA y la Universidad del Comahue, es alumna del Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales, integra y está a cargo del equipo de ESI. Es docente, investigadora, coordinadora del programa de género, sociedad y universidad dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNL y se desempeña también en variados trabajos de extensión. Y María Florencia Marinaro es abogada e integrante de la Multisectorial de Mujeres. Las dejo con ellas entonces para comenzar a hablar sobre esta temática que nos convoca en este café científico extraordinario. Bueno, holas a todos y a todas. Hubiera sido lindo menos títulos y más tiempo para trabajar entre nosotros. Sabemos que muchos y muchos de ustedes están como apuraditos, porque así es el periodismo, entonces queremos sacarle el jugo a esta media horita que tenemos, en todo lo que puedan estar necesitando o interpelándose, aquí estamos. Nosotras hemos pensado muy rápidamente tres cuestiones que pueden ser útiles para el tratamiento de lo que le llamamos femicidios. Yo voy a hacer una pequeñísima introducción y las diferencias entre femicidio y feminicidio, porque ambas palabras están en danza. Fernanda va a retomar un poco el videíto que hemos venido con los mitos y demás, el por qué entrar a desentrañar la violencia contra las mujeres. Y si hay tiempito, que creo que lo va a haber, violencia también hablaría la ley matriz que tenemos para la defensa de estos casos. Y también trajimos, para que se lleven, un decálogo para el buen tratamiento de una noticia de femicidio o de violencia en general, explotación sexual, trata y demás, que hizo la red Pares, que es una red que quizás ustedes ya conocen, que aquí también tenemos ediciones de la red Pares que las podríamos mostrar y googleando pueden encontrarla. O sea, hay mucho material, mucho material que puede ser realmente útil y que es bueno que lo conozcan para que sea utilizado. Bueno, cuando aparecen estos casos como el de Chiara, pareciera que explotan ciertas cuestiones que están como acumuladas en la historia. Y resulta que esta historia no es nueva, sino que comienza con el proceso de la humanidad. Y que quizás se expresan socialmente en hitos históricos donde se visualizan y se les da nombre a estas cuestiones. Cuando aparece la palabra femicidio, es en el 1976, en un tribunal contra los crímenes para las mujeres que se hacen en Bruselas, y una doctora llamada Diana Russell dice aquí están cambiando las cosas y no podemos seguir hablando con términos sexistas. Lo que es homicidio no puede encerrar lo que es la muerte de las mujeres. Entonces empecemos a llamarle femicidio. Todas las convenciones que sucedieron en la época del 80 y del 90 comenzaron a acuñar el nombre de femicidio cuando se trataba de la muerte de las mujeres. Es interesante ver cómo eso que sucedió y que continúa en las convenciones se plasma en América Latina en el 81 en el primer encuentro feminista latinoamericano y el Caribe. Cuando hay un primer encuentro mayoritario de todos los países de la región, menos las del sur, porque estábamos todavía tratando de salir de las dictaduras y entrar en los procesos democráticos, pero todos los otros países cuando se reunieron para darse cuenta que las problemáticas de las mujeres tenían que empezar a expresarse socialmente y a empezar a teorizar lo que después se llamaron teorías de género, al principio fueron teorías sobre las mujeres, empezar a visualizar las problemáticas, lo primero que surge unánimamente es empezar a trabajar con la violencia contra las mujeres y lo que marca ese primer empuje es la violencia política, por eso ustedes habrán escuchado que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y se las piensa a las tres hermanas Mirabal que murieron bajo la dictadura de Trujillo. De ahí hay un largo recorrido y en el 90, cuando se comienzan a explicitar las teorías de género, se desarrollan y se empieza a nombrar violencia de género, otro término que ustedes escuchan mucho, que es lo relacional, ¿no es cierto? En Argentina sucede un hecho como el de Chiara que mueve a las primeras organizaciones feministas a trabajar sobre este tema que es la muerte de Alicia Muñiz en manos de Monzón. En la película de Monzón aparecen unos grupos de mujeres pidiendo que esta muerte tenga su castigo, pero también en el marco de un femicidio. Y evidentemente eso impulsó a las primeras organizaciones de mujeres y feministas, primeros en Buenos Aires, y debemos decir que nuestra provincia fue Indeso, de Rosario, las que empezaron a trabajar. Y al trabajar se dieron cuenta que el componente de género era importante para que se visualice en toda su expresión. Y a partir de eso se empezó a nombrar como feminicidio. Feminicidio, ¿qué es? La palabra que encierra todo lo relacional de género en función de asimetría de poder, de la misoginia, del abuso, es una palabra muchísimo, muchísimo más completa que encierra la muerte de las mujeres por causales de género. ¿Sí? Y eso fue muy interesante, fue muy interesante. Pero eso interesante que hubo en ese momento fue perdiendo en la historia la necesidad de la muerte de las mujeres. Porque si yo les digo a ustedes qué les dice violencia de género y si la gente entiende tanto violencia de género, quizás me van a decir, y no tanto, hay que explicar lo que es el género. ¿Sí? En cambio, la violencia contra las mujeres, que es específica por lo que estábamos diciendo antes, grafica mucho más lo que está pasando o lo que ha pasado y sigue pasando. Esto es nada más que para contextualizar la diferencia entre una terminología y otra. Después podemos ahondar, pero me parecía que era importante encuadrarlo, porque si no, femicidio, feminicidio. Es real que para mayor facilidad hoy se habla de femicidio, que se entiende, ¿sí? Pero es bueno que los periodistas y las periodistas tengan presente que hay una diferencia sustantiva y que si la pueden empezar a incorporar como corresponde, porque corresponde porque está en el nuevo Código Penal. En el nuevo Código Penal se incorpora el feminicidio como muerte específica de las mujeres por razones de género. Y de acuerdo a la causal, tienen de 8 a 10 años de presión y perpetua, cadena perpetua como los homicidios. Entonces ahí está el feminicidio con todos sus componentes. ¿Se desbocan? Buen día a todas y todos. Realmente es un gusto estar aquí en esta mesa y pensando con las y los periodistas en esto que llamamos la representación de las mujeres en los medios y vinculado sobre todo al tratamiento de la violencia contra las mujeres. Y retomando un poquito el video que nos da pie para pensar cómo se construye esto de los géneros, ¿no? Y qué rol, qué lugar tienen los medios masivos de comunicación en esta construcción. Y cuando miramos desde esta pregunta cómo se construye, indudablemente hay regulaciones, hay mandatos, hay expectativas que las sociedades van generando y que imponen, sí, como mandatos, a partir de prohibiciones y permisividades a varones y mujeres. Y en este sentido el videíto que pudimos ver termina con una afirmación de parte de esos varones, de uno de ellos que dice porque soy hombre, ¿sí? Esta afirmación desde qué lugar me paro y vivo, esto que llamamos estar siendo en el mundo, que a algunos le denominan identidad de género, este estar siendo en el mundo lo construimos en el día a día y a partir de aquellos mandatos sociales que se siguen sosteniendo. Y a pesar de que creemos en el siglo XXI que hemos roto con algunos de esos mandatos patriarcales, resultó que estos mandatos mutan, cambian y hay algo que permanece como constante y una de esas constantes es precisamente la violencia contra las mujeres. Por eso en el marco de las instituciones socializadoras en estos mandatos generizados y decimos mandatos generizados porque son diferenciados para unos y para otras, los medios masivos de comunicación tienen un rol importantísimo porque son una de las instituciones a través de las cuales aprendemos qué esperan, cuáles son las expectativas que tiene esta sociedad en torno a las masculinidades y las femineidades. Lo decimos en plural porque no hay un único modo de vivir esto de estar siendo en el mundo como mujeres y como varones. Y en este sentido, estos mandatos cuando decimos generizados, estamos diciendo que son mandatos diferentes, diferentes para unas y para otros. Y la violencia es un trazo de esos mandatos hacia los varones. Es un trazo casi identitario que muchos varones necesitan reafirmar para ser mirados, interpretados en su condición de género desde la mirada de los otros. Y esto, si miramos la televisión, escuchamos las radios, leemos los periódicos, pero también miramos el día a día de nuestras vidas, todo el tiempo estamos diciéndole a los varones que para ser tales necesitan ser violentos. Yo traje el ejemplo para trabajar después, pero vale como es abordado en una cancha de fútbol de niños jugando a la pelota y alguien dice, siempre alguien dice, y es un adulto o una adulta, no llores, nenita, si te pegó, pegale. Estas cosas que todo el tiempo va legitimando que le permitimos a los varones la violencia y esperamos que lo sean. Por eso está bueno este aporte del video en torno a, bueno, porque soy hombre. Esto que dice o habla de una nueva manera de estar siendo en el mundo como varones sin necesidad de estar asociado a la violencia. Igualmente hay cuestiones que son discutidas. No le pego porque es mujer. Bueno, no le pego porque es un ser humano, obviamente porque es linda, decía en un momento. Pero lo cierto es que no le pego porque es un ser humano, no le pego porque reconozco a la otra persona como sujeto de derecho, no le pego porque es una mujer sujeto de derecho. Y en este sentido, y le doy pie a Flor para que lo tome, hay un tipo de violencia contra las mujeres que es la simbólica y en donde los medios masivos de comunicación tienen mucho que ver, no solo en su perpetuación, sino también en la deconstrucción de ese tipo de violencia a través de los mensajes que permanentemente consumimos en los distintos medios. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la provincia de Santa Fe por invitarnos a participar y poder debatir, charlar un poco sobre este tema. Esta actividad y la invitación que nos hacen a nosotras en el marco de la actividad de mañana, de la marcha de Ni uno a menos, pensaba, bueno, ¿cómo la encuadramos? Y veía recién el cartel que decía ni golpes que duelan ni palabras que hieran, y yo le agregarían imágenes que reproduzcan estereotipos o roles de género. En el marco también de pensando, hoy hablando con trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, la responsabilidad social que tienen cada uno de ustedes, cada uno y cada una, por el uso de la palabra. ¿Cómo la palabra todavía en los medios sigue estereotipando, sigue generando, sigue inculcando roles de género? Estereotipando a mujeres, mujer madre, mujer ama de casa o mujer objeto sexual, y también el rol, ese rol de género de la mujer, el rol de mujer sumisa, la mujer sumisa o la mujer princesa, lo que venimos diciendo hace muchos años en el movimiento de mujeres y que hoy parece que somos, parecen palabras más técnicas, pero que estaría bueno que lo pensemos a incorporar en el uso de la palabra, en el lenguaje. Un poco, porque dicen que hablar a una abogada de los medios de comunicación, pero antes que una abogada soy una militante, y creo mucho en la responsabilidad social que tenemos cuando tenemos la palabra y cuando llegamos a un montón de gente. Y un poco incorporar el tema de la legislación vigente, que es algo que todavía somos un poco reacios a todo el tema legal, al ordenamiento, y pensamos que las leyes son solamente palabras o conceptos, pero que deberíamos empezar a incorporarlos en nuestro discurso. Tenemos en la Argentina desde el año 2009 la ley 26485, una ley nacional que es la protección integral para prevenir, sancionar y reedicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley tiene en su texto los distintos tipos y modalidades de violencia que se pueden dar contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Una de las violencias que se ejerce contra la mujer es la violencia mediática, y la define como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes. Antes, en la Argentina también se sanciona la Ley de Medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también en sus objetivos habla de la defensa de la persona humana, el respeto a los derechos personalísimos, cómo es la actuación de los medios de comunicación con base a principios éticos, la promoción y protección de igualdad entre hombres y mujeres, tratamiento plural, igualitario, no estereotipado y no discriminatorio. No son solamente, como digo, conceptos o valoraciones, sino que son... es un texto que deberíamos incorporar, empezar a cumplir y a militar las leyes y empezar a reproducirlas en los medios y en el uso de la palabra y en la responsabilidad social que hoy hablaba. Bueno, muchas gracias. ¿A qué provincia está esto? Ah, Mabel me dice, la provincia de Santa Fe reglamentó, adhiere a la Ley 26.485 mediante la Ley 13.348 y acá está la ley y la reglamentación que es muy reciente. También incorporando los conceptos de violencia mediática o violencia simbólica. Muchas gracias. La compañera va a repartir lo que les decía al comienzo del decálogo fundamentalmente para ustedes. Bueno, antes de abrir el espacio a las preguntas, simplemente para explicar de alguna manera dos temas que me parecen pertinentes en este momento. ¿Por qué un área de ciencia y tecnología de la provincia incluye esta actividad dentro de su ciclo formal de cafés científicos y además por qué siendo hombre quería estar acá en este panel? Bueno, en primer lugar tuvimos un debate en el equipo cuando surgió esta sensibilización por la temática que ha estallado en la opinión pública a partir de ese caso tan paradigmático de la ciudad de Rufino, del adolescente que tuvo ese trabajo final en su vida. Y consideramos que realmente no tenía que ser una actividad especial fuera de la agenda, que tenía que ser una actividad ordinaria dentro de la agenda, porque debería ser así. Este tema debería estar incluido dentro de la currícula educativa como una actividad ordinaria que forma parte de nuestra vida cotidiana, entonces por eso consideramos que no teníamos que hacer una actividad por fuera, sino como parte de nuestra agenda. Y en segundo lugar, hablábamos en el equipo de que se ven pocos hombres en este espacio de militancia y que sería importante que los hombres nos integremos con protagonismo, justamente como decía ese niño por ser hombres. Ahora, agradeciéndole a todos los trabajadores de los medios la presencia importante hoy aquí, nos parecería importante abrir algún espacio de preguntas y eventualmente lo considero. vamos a invitar a los periodistas y las periodistas que nos acompañan a que se acerquen si quieren hacer preguntas y hacer una especie de rueda de prensa, sé que hay trabajadores de televisión, de radio, que estaban interesados en hacerles preguntas también. Amabel, Florencia. Pero es importante que lo puedan leer porque por ahí hay algún articulado que les puede llamar la atención, que lo podemos desentrañar un poquito más. Estaría bueno que lo lean, de todas maneras se los damos. Y bueno, un poco para charlar lo que estamos charlando por separado. Está bueno porque se extiende la mesa, ya son trabajadoras del equipo interdisciplinario de violencia familiar, el primero que tuvo la ciudad de Santa Fe allá por más de 20 años. Claro, claro, hay algunas más viejitas y otras que vinieron después. Bueno, sí. Nada, como para abrir el juego a charlar acerca de esto que decíamos antes, los mandatos generalizados, se nos había ocurrido tomar algunas frases y que ustedes puedan proponer otras que nos permitan reconocer estos mandatos. Así que voy a distribuir a alguien que tenga ganas de leer una... Empezamos la segunda parte, diríamos, los periodistas, porque son dos partes. Primer tiempo y segundo tiempo. Bueno, decir es de docentes en la escuela. No, está, está, ahí lo alejo un poquito, verán que no soy tan joven, ya estoy alejando el papel. Los chicos varones necesitan descargar, por eso ocupan la mayor parte del patio, corren y atropellan a las chicas. Bueno, algo bastante habitual, ¿no? Otorgado más que a las diferencias a las oposiciones a veces que aparecen entre varones y mujeres. El varón activo, el varón productivo, el varón que necesita descargar, el homosexual también. Algunos, algunos de los roles estereotipados, digamos, asociados a varones, ¿no? Como el ser activo, el que produce, el que reproduce, digamos. Bueno, bastante común esto. Yo le pido que está la de maestras y maestros, ¿verdad? Y que se siguen, como decíamos antes, se sigue legitimando todo el tiempo. O sea, nadie se lo cuestiona. Es una frase que se escucha, se la repite y no se la pone en cuestionamiento, que es lo que hay abajo, ¿no? Que estamos legitimando. ¿Alguien que tenga ganas? ¿Tiene ganas de leer otra? Los chicos controlan la masculinidad de los otros chicos. Un chico muy obediente y trabajador en las escuelas es femenino. Estudio en Portugal, chicos y chicas de 14, 18 años. Estas son investigaciones que se hicieron en varios países de Europa y se recuperaron de cires de chicas y chicos. Y una de las frases que leyó el señor Gracias es precisamente esta, ¿no? Cómo se visualizan entre ellos y ellas qué regularidades aparecen en torno a aquello que reconocen como que sigue operando en torno a los mandatos. Fíjense esta cuestión en relación a la obediencia de los varones asociado a que si son obedientes son feminizados, ¿no? Son menos varones, que se escucha menos macho, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, son cires que necesitamos recuperar para saber qué es lo que sigue operando a nivel de los mandatos, ¿sí? Que siguen sosteniendo los chicos y las chicas y también adultos porque suele ocurrir, como decíamos antes, que el patriarcado muta, hay cuestiones que permanecen, ¿sí? Son núcleos duros que permanecen, pero a veces creemos que los hemos puesto en deconstrucción y en realidad lo que hicieron fue mutar, ¿sí? Cambiaron, cambiaron el modo, cambiaron la materialización del mandato, pero el núcleo duro sigue permaneciendo sin transformación. Decires de madres y padres en partidos de fútbol en la Liga de Santa Fe, levantate y deja llorar, nenita. Si yo charlábamos recién con las chicas, yo soy madre de una nena y reflexionaba sobre en esto de no le estaré transmitiendo mucha sumisión, ¿no? No le estaré transmitiendo que tiene que ser obediente porque las mujeres buenas somos las que somos obedientes, sumisas, que no hacemos lío, que nos portamos bien y que nos sentamos con las piernas cruzadas. Entonces, ¿qué le estoy transmitiendo? ¿Qué modelo femenino le estoy transmitiendo a mi hija? Desde cómo la disciplino físicamente y cómo, qué cosas, en eso pensaba también, que para soportar un violento también la otra pata es una mujer sumisa, una mujer que lo soporta, que se queda callada, que no dice nada. Entonces, si podemos, los adultos, pensarnos en eso, pensarnos en qué estamos haciendo con nuestros hijos o con el modelo que estamos transmitiendo, quizás podemos cambiar algunas cosas. Bien, este es un gran puntapié, poner en el orden de lo histórico este modo de vincularnos, lo cual nos da todas las posibilidades de transformación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fue así? ¿Por qué se dieron de este modo las relaciones sociales? Nos permite preguntarnos cómo hacemos para transformarla, que creo que es el eje de la convocatoria hoy, pero a su vez pensar las herramientas y sobre todo imaginar que es posible ese cambio. Un aporte, hablando del tema de estereotipos de mujeres y de medios, yo no sé si todos y todos recordamos el caso de Nora Dalmaso, una mujer víctima de un femicidio y lo primero que se hizo es investigar, fue su vida privada. O sea, su vida privada en cuanto si tenía amantes, no tenía, y esas remeras yo no estuve con Norita. O sea, volver a victimizar, revictimizar a una mujer, a una víctima por su vida privada y poniendo como una nueva víctima que era su marido y su hijo. O sea, barbaridades que todos los días repetimos. Y en su momento era como un chiste, todos nos reíamos de Norita, de sus amigas, de las reuniones, porque siempre también está eso, las mujeres siempre estamos en el eje de la burla, que gritamos, que somos locas, que con amigas no paramos de hablar, que tenemos, bueno, las mujeres más de 40 o 50 años están mucho más locas que las de 20 o 30. Yo creo que Norita fue una reproducción de estereotipos muy fuerte. Y creo que vamos a morir buscando sacarnos los estereotipos y el ropaje del patriarcado. Yo les digo, yo tengo una nieta, y entonces cuando la recibo y demás, me he propuesto decirle, ahí viene la mujer valiente, ahí viene, y termino diciendo, ay, mi reina. Y le digo, la reina del colastiné y la reina del cetú, pero no me sale otra cosa más que reina. Y peleo con eso que tengo que decirle. Y la verdad que no sé cómo nombrarla y que me quede, porque empiezo a buscar otra forma, porque me lo planteo, estoy performateada, y digo, y no me sale más que reina querida. Y viste, esa es la lucha permanente. Viste, evidentemente que nunca le voy a regalar una Barbie, si hay una Barbie que se la regalan la voy a esconder, algunas cosas voy a tratar de hacer como abuela, pero es difícil encontrar otras palabras de lo que significa esa cosa de la exaltación, de la niña o el mismo niño, cómo le sacamos la pelota a los varones, jugando con otras niñas también, pero ahí todo es permanente, cada uno experimenta sabiendo que lo tiene que hacer, pero buscando nuevas formas, sabiendo que es así, que es difícil, que es un deber ser que hay que buscarlo conjuntamente, evidentemente. En realidad creo que ese es el desafío también de ni una menos lo que significa, dejar de criar princesas sumisas y machos argentinos, dejar de cuestionar el largo o el corto de una pollera, y me parece que eso quizás es el desafío que tenemos en el día a día y que se puede transmitir a través de nuestros valores, nuestras actitudes tan simples y tan difíciles como eso, lo que vos decías, cuestionarse en el mismo momento. Sí, a mí me impactó mucho el video, en ese momento donde el nene dice, porque soy hombre. Yo creo que en este análisis que decían ante las compañeras de empezar a burguetear en por qué se instalan determinados conceptos como naturales, cuando en realidad son construcciones culturales históricas, y poder nosotros no distraernos de interpelarnos permanentemente y tratar de multiplicar en nuestro entorno. Yo creo que hay un concepto que implica un cambio de paradigma, es decir, yo estoy en un lugar X de poder, lo puedo utilizar para perpetuarlo, para seguir generando mayor distancia, o lo puedo utilizar para neutralizarlo, para proteger al débil, para tratar en todo caso de modificar esa estructura de relacionamiento y de vínculo. Entonces, cambiar la sensación de orgullo del varón, en donde se siente varón porque somete, cuando en realidad el verdadero orgullo es decir, bueno, aprovecho una ventaja para proteger al otro, para tratar de diluir esa ventaja. Creo que ese es el verdadero motivo de orgullo, y cambiar esa lógica, decir, hago esto porque soy hombre, y eso es parte de mi orgullo masculino. Sí, pensaba en esto de las masculinidades, y en función de lo que planteaba, ¿cómo les cuesta a los varones sostenerse en estos discursos? ¿Cómo les cuesta sostenerse en estas vivencias diferenciadas? Y que muchas veces se hace de las puertas de la casa hacia adentro, porque hacia afuera tiene que vivirse de otro modo para seguir siendo reconocido en esa identidad de género. Y hacia adentro sí se da ciertos permisos, en el mejor de los casos, pero en la mayor parte de los casos tiene que estar muy bien parado un varón como para poder reconocerse rompiendo mandatos. Nosotros y nosotras que trabajamos con adolescentes, vemos como a los varones adolescentes les cuesta muchísimo poder tener otro discurso, poder romper con aquello que esperan que sean, como para precisamente ser reconocido. Y si no, inmediatamente viene la sospecha en torno a su orientación sexual. Y obviamente el patriarcado tampoco perdona la homosexualidad, y menos en los varones. Entonces, bueno, es un trabajo permanente que los varones tienen que hacer en poder reconocerse y ser reconocidos en otros modos de masculinidades, no importa su orientación, con su orientación. Pero lo cierto es que la sociedad permanentemente está regulando. Por esto esta frase que leyó el señor de que otros chicos se tornan los reguladores de esa conducta. ¿Vos no serás mariquita? O sea, viene inmediatamente para un joven, para un adolescente, bueno, es fuerte. Y más aún, sí, es homosexual. O sea, tiene que ser, doble demostración tiene que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, realmente es toda una construcción que sinceramente no le estamos dando espacio a los varones para hacer tampoco, ¿no? En el marco de esta sociedad. Quería leer un textito de Galeano en relación a esto del macho que decía Romina. Es un relato muy breve. Hubiese sido interesante escucharlo, pero lo pueden googlear, como dicen los chicos. Dice así. Hay criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada. ¿Qué hace al hombre dueño de la mujer? Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Para tu hija, Fernanda. Gracias. No, bueno. Hola, ¿qué tal? Nada, por empezar, rescatar el hecho de que haya habido trabajadores de la comunicación hoy acá. Como decía Florencia, creo que una de las cuestiones con las cuales tenemos que luchar de alguna manera o contra las cuales tenemos que luchar es el tema de la violencia simbólica y cómo, no solamente en el tratamiento de un femicidio, sino, bueno, desde el cine, la música, todas las cuestiones justamente que hacen a los consumos culturales, cómo se reproduce, digamos, todo aquello que después en la vida cotidiana nos cuesta romper, digamos, lo que tiene que ver con la mujer con determinada estética o con determinados comportamientos. Entonces, bueno, por ahí que hayan estado presentes es positivo en ese sentido. Eso era nada más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, daríamos entonces por concluida la actividad. Quería agradecer también a la gente de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral con quienes compartimos la organización de este ciclo de cafés científicos y obviamente la presencia de todos ustedes que realmente hemos aprovechado esta actividad porque inclusive la adaptamos en un horario matutino que no es lo habitual. En general, para la concurrencia de público, digamos, más masivo, utilizamos el horario de la tardecita que nos ha dado más resultados. Pero hoy queríamos jerarquizar la posibilidad de que esta charla pueda ser, digamos, difundida por la prensa y nos parecía mucho más importante poder concretar esto y por eso se hizo el horario de la mañana. Así que les agradezco a las panelistas y a todos los concurrentes. Gracias. Y no olvidarse que mañana a las 3 desde las 17 horas todas las organizaciones que nos ocupamos de estas problemáticas vamos a estar ahí cada organización con su stand para hacer algunos tallercitos interactivos. O sea, no hay marcha, pero sí una concentración que esperemos que realmente la Plaza de Mayo sea realmente masiva como nos merecemos. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos